Bueno, entonces vamos con alternativas para empaques diferentes en esta Navidad y Zulma Castellblanco ya se convirtió en nuestra asesora de regalos porque tienes muy buenas ideas y mucha creatividad, así que que rico tenerte nuevamente en nuestro programa para hablar de este tipo de alternativas. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañes hoy, sobre todo veo que nos vas a enseñar a hacer un regalo original y diferente, una caja parecida a esta. Una caja como esta, para que no le recicle el moño. Y este moño es súper distinto, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿este es un papel? Este papel se llama craft, es un papel muy económico, muy fácil de conseguir y es un papel digamos muy neutral, entonces lo podemos utilizar para cualquier tipo de ocasión, simplemente le ponemos unos detallitos que nos hagan saber que en este caso, por ejemplo, es de Navidad o digamos... O puede ser para bautizo o puede tener otro motivo diferente. De acuerdo a los accesorios podemos definir el tema pues del regalo, ¿cierto? Ajá, miren para libros, para cajitas de zapatos. Para una caja, un libro, un juego, queda perfecto. Ajá, los juegos también. Sabes que me gusta el tema del reciclaje, pero no necesariamente reciclar el mismo moño o reciclar la misma bolsa, sino ser un poquito más creativos. Y por ejemplo, este tipo de cintas, las personas que cosen o que tienen pues este tipo de actividades en casa de manualidades, uno compra el metro y le sobra y queda ahí uno de los dos después que hacer con la bendita cinta. Entonces, utilizar este tipo de elementos me parece ganadorcísimo porque uno pues obviamente recicla los elementos que ya tiene en casa y puede hacer una cosa perfectamente, pues muy linda. Por ejemplo, vamos a replicar este empaque con este regalo. Digamos, ese libro lo vamos a envolver, ya está envuelto en papel kraft, como habíamos dicho. Necesitamos, digamos, un listoncito de cinta. En este caso vamos a utilizar los tonos verdes por el tema de la Navidad y vamos a hacer el moño. Me imagino que lo cortaste uno a lo largo para que alcance a dar la vuelta como lo tienes aquí. La idea es que vamos a hacer la cruz típica del regalo y vamos a hacer el moño que es en papel cometa. Este es un papel también que se consigue muy fácil, es muy económico y con un pliego sacamos este pompón. Todo ese pompón. Sí, es muy fácil de hacer. Perfecto, entonces manos a la obra. Entonces, bueno, manos a la obra. Con un pliego de este papel cometa vamos a sacar ocho pedazos iguales, relativamente del mismo tamaño. Vamos a hacer este plegado que también es muy sencillo. Es un plegado muy fácil de hacer. Yo creo que todos en algún momento hicimos en el colegio esta manualidad del abanico. Entonces, es muy sencillo. Bueno, lo vamos a doblar en partes relativamente iguales. No tiene, todo lo artesanal yo pienso que no es perfecto. Lo bonito de lo artesanal es que no sea perfecto. Pero tratamos de darle como un acabado más o menos igual. En esta parte le vamos a hacer un corte para adquirir este acabado de las puntas. Puede ser una B, puede ser un círculo. Ya de pronto cada uno piensa como es la mejor opción que quiera. En este caso vamos a hacer este acabado como en punta. Una tijera gruesa, una buena tijera. Una tijera grande. Y hasta ahí vamos. Ocho plegocitos todos iguales. De un pliego se sacan ocho. Hacer el abanico. Hacerse el abanico y partimos entonces lo que es la parte de las puntas. Con una cintica vamos a amarrar la parte central. Que ese es un yute. Fuerte. Ajá. Sí. Puede ser una cinta, un cordón igual. Esto no se va a ver. Pero hacemos el amarre grueso. Y vamos a comenzar a despegar cada uno de los... Yo pensé que lo tenías que partir uno por uno. No. No, es muy fácil. Es muy fácil. Hay que tener un poquito de paciencia porque el papel se pega. Entonces hay que desprenderlo con cierta... Es de sentado. Con cierta delicadeza. Con cierta delicadeza. Podemos hacer todos los abaniquitos juntos y ya luego abrirlos poco a poco. ¿Cierto? Entonces finalmente el pompón va a quedar hecho totalmente. Si quieres yo te voy despegando el boño mientras tú nos explicas cómo hacerlo. Hay que tener entonces mucha paciencia. Cuidado que no se te vaya a romper. Si se rompe, ni siquiera se nota. ¿En serio? Así de bueno es. Sí, le quitamos digamos las partecitas. Aquí tengo unos pegantes que ya tienen. Entonces vamos a pegar la cinta de esta manera en la parte de abajo. La unimos en la parte de abajo. Con cinta pegante. Con cinta pegante. No tiene ciencias ahí. Pensé que el moño era mucho más difícil. No, es un moño muy fácil. Entonces vamos a hacer la primera parte. Luego ponemos, puede ser la cruz acá, puede ser acá. En este caso la vamos a hacer en la mitad, ¿cierto? En la misma mitad. Vamos a hacer la unión también con cinta pegante. Acá. Que ya la tenías partida previamente. Ahí, me se me pegó la. Hasta que Marta se sentó encima de ella. No. Ahí queda. Perfecto. La unimos entonces también ahí. Sí, hacemos esta unión y ya la crucecita está lista. Entonces en esta parte vamos a... Es que es un trabajo, mi hija, de puro paciencia. Es de sentada, por eso es que te dijo Zulma. Si se rompe, podemos omitir ese pedazo. Y seguimos sacando cada uno de los pliegos. De los petalitos. Es más un trabajo de paciencia que de cualquier cosa. Lo vamos desperucando incluso como queramos. Es que mira que queda diferente, queda distinto pues como a todos los moños que hemos visto. Queda más como una flor, ¿cierto? Sí, sí, es un moño diferente. Realmente estos también así mismo se hacen en tamaño más grande, con más papel. Los pompones que también son muy utilizados para decorar ahora las fiestas y todo. Son de los que cuelgan del techo. Es exactamente lo mismo. Lo único es que le estamos dando otro uso en este caso, ¿cierto? Ajá. Y te vas haciendo eso, nos vuelves a regalar las redes donde te encontramos y para que la gente que de pronto esté antojada o quiera simplemente también aprender de este arte, pues se comunique contigo. Claro que sí. Nosotros estamos en Instagram, en Facebook. Tenemos unas páginas que se llaman Diseño y Scrap. Nos pueden ubicar en el teléfono 326-48-2028 por WhatsApp. Damos información. Y si nos quieren visitar, pues en San Lucas también tenemos un taller donde hacemos todas las actividades y obviamente tenemos muestras de todas las cosas que hacemos. Además de esto, ¿qué más haces? Básicamente, nuestro trabajo es hacer tarjetería y diseño social, es decir, hacemos todo tipo de invitaciones, tarjetas personales, tarjetas para marcar regalos de este tipo. ¡Ay, qué linda! ¿Sabes qué? En estos días que estamos hablando de aguinaldos y de regalos, no hay nada más lindo que te regalen, por ejemplo, las tarjetas personales para marcar tus regalos. De verdad que es una muy buena alternativa de regalos. Para todos, para los niños, es como un regalo diferente, entonces, claro, ya el niño queda con su tarjeta para cuando tenga algún evento especial y todo eso. Entonces, bueno, en términos generales, podemos seguir desplegando cada uno del papel, cada parte del papel y lo ponemos acá. Hermoso. Entonces, en esta parte ya simplemente le podemos poner dos punticos de silicona a una cinta doble faz y el regalo queda armado. Y la tarjeta, por ejemplo, puede tener formas diferentes. Por ejemplo, estos pinos se pueden utilizar de tarjeta no. O decorativos también. Se pueden utilizar de tarjetas. Esto lo podemos, por ejemplo, colgar aquí con una pequeña cuerdita. Podemos también decorar con este tipo de detalles. Ay, es que mira qué lindo. Las bolsas. Ajá. Miren, mejor dicho, la creatividad no tiene límites. El límite lo pone usted. Vaya pensando en qué puede hacer para que esta Navidad sus regalos sean diferentes y tengan un toque original porque hoy nos han dado muy buenas ideas. Entre ayer y hoy has tenido, pero así, para enseñarnos muchísimo. Y espero que no sea la última vez que nos visites. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Adiós!